Buenas tardes, la UNAM Campus Juriquilla les da la bienvenida a la conferencia Violencia de Género, Visibilizando lo Invisible. Cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha marca el inicio de una jornada a nivel mundial que se conoce como los 16 días de activismo y que tiene como propósito intensificar en las diferentes niveles de la agenda pública el repudio a todas las formas de violencia hacia las mujeres, así como la discusión para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, acompañamiento, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de las violencias. Para tal fin, la Comisión Interna de Igualdad de Género de la UNAM Campus Juriquilla tiene el honor de presentar a la licenciada María Gabriela Salgado Sánchez del Instituto Querétano de las Mujeres. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Es originaria del Estado de México y reside en Querétaro desde hace 30 años. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estuvo laborando en la Administración Pública en el Estado de Querétaro por 10 años. Dentro del Instituto Querétano de las Mujeres ha estado en diversas áreas brindando atención, asesoría, presentación jurídica a mujeres en situaciones de violencia. Actualmente es la abogada de la unidad móvil del área de capacitación del Instituto Querétaro de las Mujeres. Licenciada, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación. Reitero mi nombre, soy Gabriela Salgado, soy abogada del área de capacitación del Instituto Querétaro de las Mujeres. Y antes que nada quiero agradecer sobre todo por la invitación para poder estar esta tarde con todos ustedes hablando sobre el tema, como aquí nos compartían, visibilizando lo invisible, violencia de género. Es un tema que definitivamente tiene una gran importancia en nuestra sociedad, ya que, si bien es cierto, como escuchábamos ahorita, se acaba de conmemorar el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia contra las Mujeres, y a pesar de que existe una enorme difusión acerca de todos estos movimientos por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres, no podemos, la realidad es que no podemos invisibilizar que aún existen también un desconocimiento sobre el origen de la violencia contra las mujeres y que de alguna manera se siguen replicando ciertos estereotipos, roles y mitos de género que de alguna manera nos impiden que podamos combatir y erradicar la violencia que existe contra las mujeres y que al día de hoy es un tema y un problema de salud pública. Bueno, para que podamos hablar más a fondo de este tema de la violencia de género, es necesario que nos preguntemos primero qué es la igualdad de género. Es un concepto o una frase que constantemente escuchamos mucho, pero ¿qué es? La igualdad de género va a implicar que hombres y mujeres deben de recibir los mismos derechos, los mismos beneficios y que haya realmente una igualdad de oportunidades y que seamos tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y cuando hablamos en todos los aspectos, hablamos desde el trato en la familia, en el trabajo, la salud, la educación, pero ¿realmente qué sucede en nuestra sociedad? ¿Realmente existe una igualdad de derechos para hombres y para mujeres? ¿Realmente pudiéramos decir que en la sociedad que vivimos educamos igual a niños y niñas? Y vamos más allá, ¿qué hacemos realmente como hombres y como mujeres para lograr esta igualdad de derechos? Si vamos viendo en esta imagen, vamos a ver cómo dependiendo de si somos hombres o si somos mujeres, se nos van asignando ciertas actividades, ciertas funciones, hasta incluso, si vemos aquí en la imagen, ciertos gustos que deberíamos de tener, nada más por el simple hecho de ser mujeres o bien por el hecho de ser hombres. Para que podamos entender de dónde vienen todas estas situaciones, es importante que definamos dos conceptos que aunque pareciera que los tenemos muy escuchados y que incluso creemos que los tenemos muy digeridos, la realidad es que al día de hoy son conceptos que siguen confundiéndose. Y esto es hablar del sistema sexo-género. Vamos a partir de hablar de este concepto de sexo, que va a ser esta suma de características biológicas, físicas y fisiológicas, que nos distinguen a hombres y mujeres. Para que lo podamos entender, cuando hablamos de sexo, sería esta clasificación natural que se da basada en estas diferencias que tenemos desde el nacimiento. Estas diferencias son identificables de manera objetiva y también son universales. ¿Qué significa que estas diferencias, hablando de sexo, sean universales? Bien, quiere decir que en cualquier parte del mundo, pensemos en China, en México, en Estados Unidos, en el país que ustedes se puedan imaginar, una mujer o un hombre son diferenciados por estas mismas características biológicas, como por ejemplo los órganos sexuales y los órganos reproductivos con los que nacemos. Vamos a ver que el sexo mujer es quien nace con una vulva, con vagina, con matriz, con ovarios, y el sexo hombre va a ser quien nace con un pene y con testículos. Hay ciertas diferencias que sí van a depender del sexo biológico. Pensemos en el hecho de que los hombres son el único sexo que puede producir espermatozoides, mientras que el sexo mujer biológicamente es el único sexo que puede producir óvulos y es el único sexo que puede tener un embarazo. Si nos podemos dar cuenta, estas diferencias biológicas de las que estamos hablando son atribuibles al sexo con el que nace una persona. Pero ahora vamos a hablar del género. ¿Por qué es que llega a confundirse o por qué hay ciertas cualidades o circunstancias que por el hecho de nacer hombre o mujer, pareciera que creemos que las traemos incluidas desde el nacimiento? Cuando hablamos de este concepto de género, vamos a ver que es un concepto que nos permite comprender y mirar de una manera distinta las relaciones entre mujeres y hombres. Y justamente surge ante esta necesidad de demostrar que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino todas estas expectativas y estas costumbres que la sociedad tiene sobre mujeres y sobre hombres por el simple hecho de haber nacido así, hombre o mujer. Entonces, esto nos va a permitir de alguna manera definir que el género es una construcción social que está basada en estas características que no tenemos al nacer, es decir, no es natural a diferencia del sexo que hablábamos, que sí es natural, ya que cuando nacemos la realidad es que no traemos un chip incluido todas las personas que en automático me digan cómo voy a vestirme o que si por el hecho de ser mujer me va a gustar hacer de comer, o que voy a ser sensible, o que me va a gustar jugar a las muñecas, o bien que por el hecho de ser hombre les vaya a gustar jugar fútbol, que van a ser rudos, que van a ser insensibles, sino más bien estas cuestiones dependen de esta construcción social que nos va a decir cómo debemos actuar, cómo debemos vestirnos, e incluso cómo debemos de pensar si somos hombres y mujeres. Pero una pregunta aquí importante es ¿cómo es que aprendemos o cómo es que adquirimos todas estas costumbres? ¿Cómo es que nos vamos aprendiendo estas reglas que incluso las vamos viendo como normales, como parte de nuestra vida diaria y ni siquiera nos las cuestionamos? Bueno, a este proceso por el cual vamos aprendiendo a pensar, a sentir y a comportarnos como mujeres y como hombres se le llama socialización de género. Este aprendizaje es basado obviamente en las normas, en las creencias y en los valores que cada cultura establece para cada sexo. Este proceso vamos a ver que empieza desde el nacimiento de una persona y va a ir a lo largo de toda nuestra vida. Incluso, si lo analizamos, yo me atrevería a decirles que este proceso de socialización inicia incluso antes de que una persona nazca. Pensemos en un evento que creo que todos y todas quizá o hemos sido o hemos escuchado o hemos sido partícipes. Un baby shower. ¿Qué pasa en este evento? ¿Qué sucede cuando la personita que van a ser es una niña? Vemos que desde la invitación, desde la decoración, los regalos que se le llevan a esta mamá son colores rosa, colores pasteles, moños, listones. Y si vemos que quien va a nacer es un niño, los colores son distintos, la decoración es distinta. Entonces, ¿cómo esta personita desde antes de nacer ya la sociedad le fue induciendo cómo va a ser cuando crezca? ¿Cómo debe vestirse? ¿Cómo debe de actuar por el simple hecho de ser niño o niña? Y un baby shower es uno de los muchos ejemplos de cómo la sociedad nos va dirigiendo en base a sus reglas que ya están establecidas. Y aquí la realidad es que nos podemos dar cuenta que la familia es otro agente donde hay esta transmisión de aprendizaje. ¿Qué pasa en la familia? Aquí la realidad es que podemos darnos cuenta que existen actitudes que de alguna manera valoran y sancionan de manera muy distinta a cada sexo. ¿Qué sucede en una familia donde hay hijos e hijas? Vamos a empezar desde la niñez. Si nos damos cuenta, no solamente es la forma de vestir, que decíamos que para las niñas está muy ligado el rosa y para los niños está ligado el color azul. ¿Qué sucede con los juguetes que son para un niño o para una niña? ¿Qué les damos a las niñas? Vemos que mientras que a ellas se les dan los juguetes como las muñecas, los juegos de té, la cocinita, la escoba, el trapeador, a los niños se les dan juguetes muy distintos. Vemos que a los niños son pistolas, son balones, son bicicletas, son juguetes que de alguna manera pareciera que los estamos preparando para algo cuando crecen. Y también pareciera que a las niñas desde muy pequeñas nos están preparando para algo futuro. Y no solamente nos vayamos con los juguetes, pensemos en los espacios físicos. ¿Qué sucede con niñas y niños? Los espacios físicos donde se les permite jugar son muy distintos. Hay una diferencia aquí. ¿Qué sucede? Mientras que a los niños, no sé en el caso personal de cada quien de ustedes, pero en lo personal a mí me sucedía, somos dos mujeres en casa y dos hombres. Yo recuerdo mucho que a mi hermana y a mí, mis papás nos dejaban jugar dentro de casa. Y mientras que mis hermanos sí salían a la calle, sí salían a ir a jugar a las canchas. Entonces, la realidad es que hasta los espacios físicos donde jugamos, donde se nos permite estar, son muy distintos. Y conforme vamos creciendo, las actividades que de alguna manera se nos asignan a niños, niñas, mujeres y hombres también son muy diferentes. Vamos viendo que no hay una condición de igualdad, ya que mientras que a las niñas quizás se les establecen funciones como de las labores domésticas, de quizá cuidar al hermanito o hermanita más pequeña, ayudar a lavar trastes, a barrer, atender camas, vemos que son actividades que incluso a los niños no se les ponen a hacer porque pareciera o por no considerarse como actividades para hombres. Pero, por ejemplo, a ellos, a los chicos, vemos que se les asigna o que se les involucra en tareas más que tienen que ver con el papá, que de alguna manera es quizá lavar el coche, arreglar algún mueble de la casa, mover algún objeto pesado de la casa. Entonces, sí nos damos cuenta que la realidad, en la familia nos estamos dando cuenta que existen ciertas diferencias. Y ojo aquí, es importante que entendamos o que visibilicemos que obviamente no podemos hablar de que en todas las familias se vive de manera generalizada así. De manera afortunada, creo que vivimos en una sociedad donde cada vez la perspectiva de género está más presente, donde existe una mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no podemos dejar de visibilizar que en la mayoría de las familias de nuestra sociedad todavía este tipo de situaciones se siguen presentando y se siguen replicando este tipo de roles y estereotipos de género. Les voy a compartir una historia para que quede un poquito claro cuáles son las situaciones que llegan a acontecer dentro de una familia hablando de esta cuestión de igualdad de derechos o igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En alguna ocasión vi una historia en Facebook de un hermano y una hermana que eran cuates. Estos chicos estaban a punto de terminar la preparatoria e iban a ingresar a la universidad. Se llaman Sofía y Sebastián. Estos chicos, en especial Sofía, venía regresando de la escuela y al entrar a su casa escucha que su mamá y su papá estaban platicando justamente de que iban a terminar la preparatoria. Y le dice el papá a la mamá de Sofía, le dice, ¿sabes? Creo que tenemos que hablar lo más pronto posible con Sofía y con Sebastián para comentarles que pues ya no van a poder seguir los dos estudiando una carrera universitaria porque desafortunadamente pues no contamos con los recursos necesarios para pagarles la escuela a los dos. Entonces la mamá le dice, sí, vamos a hablar con ellos, vamos a explicarle a Sofía que pues quién va a tener que seguir estudiando es su hermano porque pues al final ella se va a casar, va a tener a sus hijos y va a haber alguien que la va a mantener. Pero pensando en Sebastián, Sebastián tiene que estudiar porque tiene que tener una mayor preparación porque va a tener que trabajar para poder mantener a su familia y a la esposa con la que se vaya a casar. Un dato aquí bien curioso en esta historia de Sofía y Sebastián es que Sofía no solamente llevaba mejores calificaciones que Sebastián, Sofía era la mejor de su clase, incluso era la mejor alumna de su generación. pero ¿qué pasó aquí? Por el hecho de ser mujer, sus papás consideraron y creyeron que ella no necesitaba estudiar. Ellos creyeron que por el hecho de ser mujer ella iba a querer casarse y que iba a querer tener hijos y que alguien la iba a mantener. ¿Y qué pasa del lado de Sebastián? Por el simple hecho de ser hombre, sus papás creyeron que él quería seguir estudiando, que él se iba a casar y que iba a querer mantener a una familia. Pensando en el caso específico de Sofía, ¿creen que esta sería la realidad de muchas mujeres de nuestro país y del mundo entero? ¿Qué piensan? La realidad es que desafortunadamente sí. Este es un ejemplo de verdad de muchas de esas diferencias en cuanto a la igualdad de oportunidades que hay entre hombres y mujeres por el simple hecho de ser mujer. Aún la realidad es que no logramos erradicar estas diferencias y estas desigualdades en cuanto a las oportunidades que hay entre hombres y mujeres y lo podemos ver que estas diferencias inician desde la familia y no solamente aquí. La realidad es que esta diferencia de oportunidades las vemos en otros en otros ambientes en otros lugares pensemos en las escuelas es la escuela es otro agente de socialización y donde aprendizaje muy muy importante y pensemos en a lo mejor cuestiones muy básicas que tenemos en una manera muy normalizadas pero nos podemos dar cuenta cómo se nos ha ido enseñando a ser hombres y mujeres pensemos en esta cuestión de los uniformes desde que somos pequeñas o pequeños hemos visto que las niñas van con vestido o van con falda y los niños van con pantalón esta es una forma en que socialmente la cultura la educación la escuela nos ha ido trazando cómo se es niño o cómo se es niña pensemos en cuestiones un poquito más a fondo en esta cuestión culturalmente o en esta parte de la escuela es muy común ver que el profesorado es de alguna manera por decirlo no sé conformista por ponerle un nombre cuando las niñas reprueban matemáticas y cuando los niños reprueban español ¿qué pasa aquí? hay este estereotipo o esta idea de que los niños son más hábiles para las matemáticas y que las niñas son más hábiles para estas cuestiones del español y este tipo de situaciones la realidad es que lo vemos reflejado en una edad adulta ¿qué sucede en las universidades? si ustedes se fijan en estas carreras de ingeniería la mayoría de alumnos son hombres y vemos en estas carreras que son más de ciencias sociales de humanidades vemos que la mayoría son mujeres y esto es justamente por estos estereotipos que traemos arraigados desde que somos muy pequeñas y pequeños entonces si nos damos cuenta la realidad es que a veces son cuestiones que tenemos súper normalizadas súper arraigadas pero justamente la idea es que podamos mirar con una perspectiva de género para que podamos ver de manera distinta todas estas desigualdades que han sido construidas por la sociedad y que no lo veamos como algo natural que nos detengamos un momentito y que nos pongamos como siempre decimos cuando hablamos de la perspectiva de género que nos pongamos unos lentes que nos hagan mirar diferente que podamos mirar de una forma que cuestionemos por qué existen o por qué pasan las cosas de esta manera y que de alguna manera podamos ir creando un propio criterio de manera personal y que podamos incluso ir haciendo cambios en nuestra vida y en la sociedad ahora a través de esta socialización y de este aprendizaje nos vamos percatando obviamente de la existencia de diferentes estereotipos de género y vamos a definir este concepto de estereotipos como estas etiquetas que la sociedad nos va estableciendo sobre las conductas sobre los comportamientos y sobre todas estas actitudes que se deben de tener en función del grupo de pertenencia es decir si eres hombre o si eres mujer y el que existan de verdad estos estereotipos no significa como decíamos que todos los hombres o todas las mujeres opinemos o actuemos de esa manera afortunadamente como decíamos cada vez está más presente la perspectiva de género y la podemos observar en varios contextos pero como decíamos hace un momento aún estamos en esa lucha constante de una búsqueda de igualdad ¿qué estereotipos son los que escuchamos más a menudo? bueno el que la mujer es sensible que la mujer es amorosa que tiene este instinto maternal y que todas las mujeres queremos tener hijos que nos gustan las manualidades que no sabemos nada de fútbol y ojo porque eso es una mentira yo juego fútbol y tengo amigos que no tienen la menor idea ni que son fuera de lugar ni nada entonces la realidad es que es importante que entendamos que estos estereotipos no es la realidad son realmente como etiquetas que la sociedad nos ha establecido pero no quiere decir que todas las mujeres o todos los hombres seamos de esa manera cuando hablamos de los hombres ¿qué sucede? hay estos estereotipos de que son fuertes de que son insensibles de que no deben de llorar de que deben de ser valientes y en alguna ocasión un amigo me decía ¿sabes? está súper cañón que de verdad por el hecho de ser hombre se te quita esa posibilidad de demostrar tus emociones quizá de tener que ponerte un disfraz de algo que no es y de algo que no quieres ser ¿cuántas veces puede ser que esto nos haya pasado que tanto mujeres como hombres sentirnos con esta presión social de ser o de actuar de alguna manera o de la manera que la sociedad nos marca y no como nosotros quisiéramos ser porque si de alguna manera nos encasillamos en ciertos roles o en ciertas etiquetas solamente por nuestro sexo esto nos afecta tanto a hombres como a mujeres no quiere decir que los estereotipos únicamente afecten a las mujeres no también afectan a los hombres porque de alguna manera cuando hablamos de estas cuestiones es como si pensáramos en una camisa de fuerza ¿qué sucede con una camisa de fuerza? no nos permite movernos no nos permite de alguna manera hacer ciertas cosas que nos gustan pensemos en estos roles que la sociedad ha establecido de manera histórica a mujeres y a hombres donde a las mujeres se les ha asignado este rol de estar en casa de cuidar a los hijos a las hijas mientras que a los hombres es este rol de salir a trabajar y ser el proveedor de una casa cuando vemos alguna situación distinta cuando de alguna manera vemos quizá un hombre que al revés de lo que la sociedad nos ha establecido se queda en casa a cuidar de sus hijos e hijas y hacer las labores domésticas la sociedad luego lo etiqueta y hemos escuchado estas etiquetas de mandilón de mantenido y la realidad es que no es así quizá es un acuerdo entre esta pareja que está asignando las actividades de manera muy distinta como la sociedad lo ha establecido y justo para eso nos sirven este tipo de pláticas y para eso es la perspectiva de género para que la realidad es que podamos volvernos una sociedad más empática más respetuosa ante estas diversidades de verdad es importante que podamos visibilizar que estas circunstancias tanto de los roles como los estereotipos nos ponen límites porque no nos permiten hacer lo que queremos hacer o lo que queremos ser como personas ya que si a veces queremos actuar de manera distinta tenemos este temor de ser discriminados y de que de alguna manera nos sentamos con esta diferencia en cuanto a oportunidades en cuanto a derechos cuántas veces no vemos también que incluso hay hombres que no les permiten a sus esposas el trabajar que hay mujeres que tienen que dedicarse únicamente a las labores domésticas al cuidado de hijos y cuando una mujer quiere de alguna manera opinar o ejercer esta libertad de decisión es aquí cuando surge la violencia como un medio para mantener sometida o controlada a la mujer que es la siguiente diapositiva que vamos a ver para que entendamos este concepto de violencia vamos a tratar de definirlo de manera primero genérica y para esto es importante que podamos ver o reconocer que hay tres elementos cuando hablamos de la violencia el primero hablamos de una acción o bien de una omisión es decir hacer o no hacer algo la violencia no solamente es hacer también el no hacer algo puede ser un acto de violencia y aquí se ejerce poder y control con una intención y la intención siempre va a ser generar un daño siempre cuando hablamos de violencia es intencional ahora el segundo elemento es que hablamos de que hay una transgresión de derechos y aquí es importante que entendamos que va a constituir una violación de derechos humanos y también la comisión de un delito ahorita más adelante cuando empecemos a hablar de los tipos de violencia y vamos a ver cuáles son estos tipos de delitos que se pueden presentar ante cada uno de los tipos de violencia y el último elemento es la finalidad que tiene esta violencia y que es el someter y controlar a alguien ahora ya cuando hablamos de la violencia de género específicamente en contra de las mujeres porque acuérdense que puede haber violencia de género también en contra de los hombres pero hablando específicamente en contra de la mujer pudiéramos definirlo como todas estas formas en las que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías que está impuesto por la cultura patriarcal aquí se va a tratar de una violencia estructural hacia las mujeres con el objeto de subordinarlas al género masculino y va a estar basada en esta estructura justamente en las diferencias y se va a apoyar de todos estos roles y estos estereotipos de género de los que hablábamos les pongo un ejemplo ¿cuántas veces no hemos escuchado en las noticias no sé estas notas que suenan hasta como súper amarillistas de mujer es violada al salir a las 3 de la mañana de un antro si pudiéramos reflexionar y poner atención en este tipo de notas pareciera que se está juzgando a la chica por salir a las 3 de la mañana de un antro y no a la persona que cometió un acto violento hacia ella ¿qué sucede aquí? pareciera que de alguna manera esta chica por no cumplir con estos estereotipos o estas exigencias estas expectativas que la sociedad tiene sobre una mujer que es el que debiera estar en su casa que debiera quizá estar cuidando de sus hijos o hijas o que una mujer decente como la sociedad lo marca no tendría que estar a esas horas fuera de su casa pareciera que socialmente se justificara o se viera como normal el hecho de que hubiera un acto de violencia en contra de ella ¿qué sucede aquí? esto es muy común la verdad es que ¿qué sucede también? y esto lo vemos cuando a lo mejor en algún antro vemos alguna chica que quizá estaba coqueteando con algún chico y el coqueteo no es algo malo y la realidad es que a veces socialmente lo juzgamos mucho cuando es de parte de las mujeres hablando de este tipo de situaciones en específico de relaciones amorosas hay estereotipos muy diferentes para hombres y para mujeres mientras que vemos que para los hombres pareciera que socialmente se les aplaude cuando un hombre tiene más de una pareja o cuando un fin de semana salió con una chica y el siguiente fin de semana sale con otra chica parece que se le aplaudiera incluso a los hombres hay esta exigencia de presunción sobre las parejas que han tenido pero ¿qué sucede cuando hablamos de las mujeres? ¿qué sucede si esta chica que les contaba de un antro es víctima de una violación? ¿qué diría la sociedad o qué diría la gente que estuvo en ese entorno? ella le estuvo coqueteando ella tiene la culpa pues primero le dijo que sí y al final le dijo que no pero pues el hombre no se puede aguantar si nos damos cuenta las etiquetas y estas expectativas que hay hacia los hombres y hacia las mujeres son muy distintas y cuando hablamos de este tipo de situaciones cuando se generan este tipo de comentarios en base a todas estas expectativas estos estereotipos de género aquí es cuando hablamos de una situación de violencia de género es importante que de verdad revaloremos y analicemos cuántas veces quizá nosotras o nosotros mismos hemos ejercido violencia de género en contra de alguna mujer quizá al externar alguna opinión como la que les estoy comentando porque aquí la idea es que obviamente visibilicemos si en algún momento yo he sido víctima de una situación de violencia pero también cuántas veces quizá yo lo he hecho porque ojo aquí cuando hablamos de violencia contra la mujer no solamente esta violencia viene de parte de los hombres muchas veces también viene de parte de las mujeres entonces sí es importante que revaloremos esto y que en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los tipos de violencia para que de alguna manera podamos reconocer cuáles son cómo se presentan y podamos darnos cuenta si también nosotros quizá hemos ejercido este tipo de violencia hacia alguna mujer vamos a empezar con la violencia psicológica que es esta violencia que de alguna manera se produce o que produce daños afectivos daños morales y psicológicos sobre la persona que está siendo víctima de esta violencia aquí no hay de por medio violencia física es esta violencia que de alguna manera merma la autoestima de una persona por ejemplo el hecho de culpar amenazar el ignorar el típico la ley del hielo yo creo que todas y todos alguien alguna vez en nuestra vida nos ha hecho la ley del hielo esto es violencia psicológica el que haya una situación de acoso de aislamiento de insultos aquí estamos hablando de violencia psicológica es importante decir que como parte de estas acciones que se puede realizar una persona que vive este tipo de violencia obviamente dependiendo de quien sea el agresor o de quien le esté intimidando amenazando pero se puede presentar una denuncia ya sea por el delito de violencia familiar o bien por el delito de amenazas hace un momento les decía que la violencia un elemento es que es una transgresión de derechos y por lo tanto hay la comisión de un delito en este caso en específico hablando de violencia psicológica estaríamos hablando de delitos de violencia familiar o bien del delito de amenazas ahora cuando hablamos de la violencia física bueno como su nombre lo dice creo que esta es un tipo de violencia muy fácil de identificar aquí si hay el uso de una fuerza física con la intención de causar un dolor de dejar un daño de dejar heridas incluso cuando hablamos de la violencia física puede terminar hasta en la privación de la vida esto empieza desde un pellizco desde un empujón un jalón de cabellos un golpe quemar torturar mutilar herir todo esto hablamos de violencia física y en este caso los delitos que se pueden incurrir sería violencia familiar lesiones y feminicidio ahora cuando hablamos de la violencia patrimonial aquí van a ser todos estos actos o omisiones acuérdense que decíamos que violencia es hacer o no hacer son estos actos o omisiones que afectan el patrimonio de una persona y que se van a manifestar de diferentes formas puede ser desde la transformación de un objeto el que haya una sustracción la destrucción el retener un objeto también estamos hablando de violencia patrimonial y aquí hablamos por ejemplo a veces pudiéramos pensar cuando hablamos de patrimonio pensar en una casa un terreno un coche y la realidad es que no todos y todas creo que en algún momento quizá hemos vivido este tipo de violencia desde el hecho que nos quiten un celular nos rompan alguna prenda de vestir nos quiten quizá algún documento como nuestra identificación nuestra acta de nacimiento en estos en estos ejemplos estamos hablando de violencia patrimonial y los delitos que se incurrirían en este tipo de violencia hablaríamos de daños hablaríamos de robo entre otros ahora cuando hablamos de la violencia económica van a ser estos actos u omisiones que afectan el equilibrio económico de una persona aquí se va a manifestar ya sea a través de una limitación o de un control de dinero o bien cuando no se da dinero o bien le dices les pongo un ejemplo en caso de hablando de una cuestión familiar esta parte de sabes que yo me encargo de comprar todas las cosas de la despensa yo administro todo el dinero y no le dan ni un peso a la mujer aquí de verdad hablamos de una situación también de violencia económica cuando hablamos de todo este control de una persona que obviamente es quien trabaja volvemos a lo que decíamos hace un momento muchas veces hay mujeres que de verdad no tienen esta posibilidad de trabajar porque sus parejas no se los permiten o que sucede incluso cuando terminan una relación estas parejas que con una finalidad de seguir manteniendo este control sobre ellas no les dan pensión alimenticia para los hijos aquí hablamos también de estas situaciones de violencia económica y aquí uno de los delitos en los que se puede incurrir y que se puede iniciar una denuncia sería el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar otro ejemplo aquí hablando de violencia económica sería por ejemplo el plano laboral el que a lo mejor se te retenga tu salario el que se te pague menos por el simple hecho de quizá de ser mujer o que se te pague un salario distinto a alguno o alguna de tus compañeras también hablaríamos de violencia económica y por último la violencia sexual es esta violencia que de alguna manera denigra la integridad sexual de una persona y ojo aquí puede ser que haya o no un contacto genital es decir para que haya una violencia sexual no necesita haber una penetración o no necesita haber una violación para que hablemos de violencia sexual nos referimos desde tocamientos desde insinuaciones de índole sexual y es muy común por ejemplo los chiflidos o esas miradas incómodas aquí estaríamos hablando de violencia sexual y se entiende como que la integridad ha sido vulnerada de una persona por el hecho de que no hay un consentimiento expreso y entendiendo como un consentimiento expreso un acuerdo claro y tácito de una voluntad de la persona él no aplica el que se quedó callada o el que si estaba tomada una chica y estábamos poqueteando y ya lo habíamos acordado unos minutos antes no aplica aquí eso no es un consentimiento expreso si una persona está tomada está bajo los efectos de alguna droga del alcohol no está consciente no hablamos de que hay un consentimiento expreso y si alguna persona se aprovecha de este tipo de situaciones hablaríamos de una violencia sexual y obviamente se pudiera presentar una denuncia por este tipo de situaciones y aquí hablaríamos desde acoso hostigamiento sexual abuso sexual o bien violación estos serían los cuatro delitos por los que se pudiera denunciar hablando de una situación del tipo de violencia sexual un dato importante es que de estos cinco tipos de violencia se pueden presentar solos digamos que violencia física económica psicológica sexual patrimonial pero todos los tipos de violencia siempre además de violencia física también va a haber violencia psicológica la violencia psicológica va a estar presente cuando esté realizada cualquiera de las otras conductas que referíamos ahora vamos a hablar de las modalidades de la violencia que es esto son estos ámbitos donde ocurre o donde acontece la violencia y aquí hablamos tanto de un espacio físico como de una situación estructural en la que se vaya presentando la primera modalidad es la modalidad familiar esta es muy sencilla de entenderla aquí es cuando el agresor tiene un parentesco por consanguinidad con la persona hasta el cuarto grado o bien que haya tenido una relación por parentesco por afinidad civil o que mantengan o hayan mantenido una relación de matrimonio de concubinato o de hecho ahora cuando hablamos de la modalidad de violencia laboral aquí va a ser esta violencia que es ejercida por una persona con la que se tiene un vínculo laboral como su nombre lo dice y aquí hablamos no solamente del jefe o de la jefe hablamos también por ejemplo de esta violencia que se llega a dar por compañeros o compañeras de trabajo también si es en el centro laboral hablaríamos de esta modalidad de violencia ahora la la violencia comunitaria aquí vamos a ver qué son estos actos u omisiones que pueden ser individuales pero también colectivos y que están ejercidos en el ámbito social dirigido a anular a obstaculizar o a menoscabar los derechos de las mujeres aquí propiciando la denigración la discriminación y la marginación o exclusión y pueden generar daño en contra de una mujer y esta violencia institucional aquí está esa violencia que es ejercida por servidores públicos pero ojo aquí tiene que ser en el ejercicio de sus funciones si es fuera del área de trabajo si no es ejerciendo una función pública obviamente no hablaríamos de una violencia institucional aquí un dato bien importante es que como servidores públicos todas las personas que ejercemos este tipo de función tenemos que saber que tenemos esta obligación porque es la obligación ya establecida en la ley de aplicar una perspectiva de género como personas afuera en casa tenemos esta posibilidad de decidir si yo sigo aplicando o no estos estereotipos y estos roles de género pero como servidores públicos si tenemos la obligación de no discriminar a alguien por razones de género no negarle un servicio entonces a un servidor o servidora pública que realice este tipo de violencia se le puede iniciar incluso un procedimiento legal por ejercer este tipo de violencia ahora cuando hablamos de la violencia feminicida vamos a ver que es este conjunto de conductas de violencia extrema y sistemática y aquí puede ser cometida tanto en el ámbito público o privado y aquí van a expresar misoginia y pueden atentar contra la integridad contra la salud la libertad o la vida de una mujer y incluso aquí un dato importante es que puede traer aparejada la impunidad social ahora estos dos últimos modalidades de violencia que es el acoso y el hostigamiento sexual hablando del acoso vamos a ver que son estos conductas que denigran la integridad sexual de una mujer y que pueden ser verbales puede ser que no sean verbales pueden ser físicas o incluso virtuales aquí es enviar desde un contenido sexual por teléfono y un dato importante o que nos puede permitir hacer esta diferencia entre el acoso y el hostigamiento es la forma en cómo opera cuando hablamos del acoso vamos a ver que es de forma horizontal ¿qué quiere decir? que el acoso puede ser entre algún compañero o compañera de trabajo algún compañero o compañera de clase con alguien que me encontré en la calle quizá en el camión el que te rozó el que te está chiflando aquí hablaríamos de personas que tienen una jerarquía igual homóloga entonces aquí estaríamos hablando de acoso sexual ¿qué pasa en el caso del hostigamiento sexual? aquí va a operar de manera vertical es decir una persona que tiene un puesto o una jerarquía aprovecha justamente de ese poder que tiene de esa jerarquía para buscar un fin sexual con una persona es este típico quizá jefe o jefa de trabajo el de si no te portas bien conmigo te vas a quedar sin trabajo o si te portas bien conmigo vas a obtener quizá un aumento en el sueldo o incluso hablando del hostigamiento sexual también lo podemos ver en las escuelas maestros o maestras que aprovechándose de esta superioridad que tienen piden algún favor sexual a los alumnos o alumnas aquí hablaríamos de hostigamiento sexual y tanto el acoso como el hostigamiento son delitos y existe una fiscalía especializada para la atención de este tipo de delitos ahora bien vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de la violencia quizá todos y todas hemos escuchado muchas veces cuando tenemos quizá alguna amiga que esté en alguna relación violenta y que por más que quiere dejar a su pareja vemos que regresa y que regresa y que regresa y quizá no entendemos qué pasa y a veces escuchamos incluso comentarios que dicen es porque le gusta está ahí porque le gusta bueno no no es porque le gusta justamente el ciclo de violencia es un modelo que es desarrollado para explicar esta complejidad y esta coexistencia del abuso con los comportamientos amorosos ¿qué sucede aquí? es una forma de entender para quienes no vivimos una relación violenta lo que puede estar pasando quienes se encuentran en este tipo de relaciones y vamos a ver que tiene tres etapas la primera se llama acumulación de tensión o bueno pensémonos y vámonos un poquito atrás de esta etapa de la acumulación de tensión que es esta etapa del enamoramiento es esta etapa donde obviamente todo es color de rosa el chico se porta muy amable muy amoroso muy detallista y después nos pasamos a esta etapa de la acumulación de tensión en esta fase comienzan los pequeños desacuerdos entre la pareja y también empieza el maltrato psicológico que está basado en una idea de control aquí las tensiones se empiezan a manifestar con insinuaciones con sarcasmo con menosprecio y de alguna manera lo que hace es buscar desestabilizar a la víctima mientras que ella va adoptando de alguna manera una serie de medidas para calmar esta situación y minimizar o negar el problema aquí vemos que es muy común quizá que van aislando a las mujeres y es es que no me gusta que salgas con esta amiga porque cuando la ves a ella regresas diferente conmigo o no me gusta que vayas con tu mamá porque yo te extraño y poco a poco nos damos cuenta que esta mujer efectivamente se va alejando de todas sus redes de apoyo y esta es una realidad que pasa después en la siguiente etapa que es el estallido de la tensión aquí se caracteriza por la pérdida total del control que se manifiesta ya con agresiones verbales pero también con ataques físicos o sexuales por parte del agresor aquí las consecuencias más importantes para la víctima es que además ya se muestran de alguna manera incapaces de reaccionar hasta hacia ciertos ataques en este momento esa mujer ya se siente o ya creyó todas estas ofensas que el agresor le hizo y ya está tan alejada de sus redes de apoyo que ya no tiene esta posibilidad de sentir que puede salir de esta situación o de esta relación violenta y qué pasa después nos vamos a este a esta tercera etapa que se llama la luna de miel aquí qué sucede el agresor de alguna manera empieza a pedir perdón llora le dice que lo disculpe que no va a volver a pasar le dice que ella sabe que esto no lo hace cuando está bien y qué sucede aquí que la mujer de alguna manera renueva todas estas esperanzas de que su pareja cambie de que tenga pensamientos como él con el tiempo va a cambiar yo sé que en el fondo él no es así solamente estaba estresado entre otras muchas ideas que tiene la mujer y aquí algo que llega a suceder mucho es todo este mito del amor romántico donde pareciera que tenemos esta idea de que el amor todo lo puede que por amor por los hijos las hijas hay que continuar en esta relación y qué sucede que muchas veces obviamente como ya esta mujer está tan alejada de sus redes de apoyo ya no cuenta con personas que la puedan apoyar qué termina sucediendo que la mujer regresa con el agresor y qué pasa aquí ojo y es importante que lo veamos en estas situaciones del ciclo de violencia la violencia siempre va en espiral la violencia nunca va nunca va a disminuir es como una espiral que va aumentando va aumentando y que incluso y se los digo porque lo he escuchado con muchas mujeres que he atendido a veces ya ni siquiera hay esta etapa de la luna de miedo muchas veces ya los agresores no piden perdón ya se saltan de la etapa de tensión a la etapa a la etapa de explosión y ya en ningún momento existe un perdón o una luna de miedo porque ya las mujeres se sienten tan debilitadas creen tanto estas ideas que les dicen y están alejadas de verdad de alguna posibilidad de contar con el apoyo de alguien que ya no tienen otra opción que quedarse aquí la idea de verdad es que cuando veamos alguna mujer que esté viendo una situación de violencia podamos realmente entender que no es porque quieras estar así la realidad es que a nadie nos gusta vivir una situación de violencia creo que hay muchas situaciones de verdad como falta de redes de apoyo falta de oportunidades el que socialmente siempre se nos ha dicho que somos el sexo débil que no podemos que quizá en esa relación te hayan dicho sin mí no eres nada y llega un punto en que quizá esta mujer se lo creyó para eso existen instituciones como el Instituto Querétaro de las Mujeres que brindamos atención a mujeres en situación de violencia y es importante que compartamos este tipo de información para que le llegue a todas las mujeres y sepan que no están solas vamos a ver un video es cortito para que puede quedar un poquito más claro de todas estas situaciones cómo se van presentando si no se escucha si alguien pudiera decirme si no se ve es una vergüenza los aceros que no se remontan más es un desastre si si es una vergüenza si hijo hay algo que hace mucho que quiero decir decime que te pasa hijo quiero hablar de de una mujer ¿qué pasa? ¿estás mal con tu chica? ¿eh? ¿hay otra? no, no contame dale no, no confía en mi la mujer es papá ¿qué pasa con tu madre? hay algo que yo no sé en mi propia mujer tu madre y yo la maltratas hijo la animuñas le controlas todo lo que dice lo que hace llega tarde lo que gasta si se arregla le decís cosas horribles me dejás al ridículo adelante de todos lo tratás de ignorante vos no sabés vos de esto no opines adelante de sus propios hijos parece que estás exagrando yo pensé que esto de de ser un poco duro sin diferentes era de de los hombres pero ¿sabés que no? el maltrato es violencia pero que va tienen aberto con esta cuestión del feminismo pero podrido me tienen ya ahora resulta que todo es violencia ¿qué pasa? es esa chica con la que está saliendo que te está llenando la cabeza ¿no? no viejo lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá esto no es de ahora es de toda una vida así vos estás seguro de que no te va a dejar porque porque te quiere y no se anima ¿sabés qué? ojalá se animara sí, pero yo a tu madre la quiero sí, pero la querés mal pero es mi forma bueno, cambia la forma lo sé si tanto la querés trátala con respeto con amor con cariño el maltrato es como vivir en una jaula con el techo encima o sin aire es violencia la violencia silenciosa y constante que pero mata mentira mata igual mata la alegría mata las ganas de vivir mata la confianza y la libertad si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia renal hazle entender que no puedes seguir así demostrarle cuánto te lastima con su maltrato no te calles no puedes quedarte callado si no te animás a tener una conversación como esta empieza por compartir el video es un buen comienzo bueno creo que el video es muy deja mucho un mensaje creo que la realidad es que todas y todos tenemos esta oportunidad de hacer un cambio en nuestras vidas como les decía la realidad es que no vamos a salir de esta plática pensando en que me voy a vestir diferente la realidad es que no son ese tipo de cambio es lo que la sociedad necesita necesitamos un cambio más de adentro pensar que podamos volvernos de verdad un poquito más empáticos más respetuosos hacia la diferencia y darnos cuenta de la oportunidad que tenemos desde casa de poder ir mejorando y cambiando todas estas percepciones y estas expectativas que tenemos en la sociedad y que llegamos a creerlas como naturales y que de verdad nos demos esa oportunidad quizá de cuestionarlas para que de alguna manera podamos ir generando cambios importantes en la sociedad les comparto los datos del instituto que le traen las mujeres estamos ubicados en general Mariano Reyes número 17 en la colonia centro contamos con una línea de emergencia que tiene atención las 24 horas los 365 días del año el teléfono es 442 216 4757 es una línea donde hay orientación psicológica y jurídica todos los servicios que brinda el instituto que le traen las mujeres son gratuitos los invitamos y las invitamos a que si conocen o alguien de ustedes está viviendo una situación como las que compartimos aquí puedan llamar a esta línea o bien acudir a cualquiera de nuestros módulos de atención y con gusto serán atendidas por mi parte sería todo no sé si alguien tenga alguna duda con gusto les leemos licenciada por el momento no hay preguntas en youtube pero yo quería hacerle una pregunta esta unidad móvil se acerca a las comunidades se solicita al instituto cretano de las mujeres que función tiene esta unidad móvil si la unidad móvil de hecho nos acercamos a este servicio que es de brindar asesoría y atención psicológica y jurídica a las mujeres en diferentes comunidades únicamente hay que pedir el servicio directamente al área de capacitación del instituto cretano las mujeres y como les decía todos los servicios son gratuitos en esta línea ahí déjenme vuelvo a compartir la presentación porque da el teléfono aquí del área de capacitación que es el 215 3404 la extensión es la 109 muy bien verónica rodríguez agradece la charla por la interesante charla nos podría compartir algunos datos de la pandemia y violencia en querétaro no tengo el dato exacto ahorita licenciado pero igual y lo conseguimos obviamente hablando ahorita de verdad no tengo la estadística o el dato concreto pero sabemos que obviamente ha habido un aumento muy considerable la realidad es que incluso hablando de estas cuestiones laborales a las mujeres la realidad es que vemos que ha habido un retroceso muy significativo vemos como muchas mujeres han tenido que quizá renunciar a sus empleos ante esta necesidad de cuidar de hijos e hijas y vamos al por qué justamente es a estos estereotipos y estos roles de género que han estado asignados culturalmente a la mujer entonces hablando ahorita de tiempos de pandemia vemos que obviamente culturalmente hay esta exigencia hacia la mujer de que tenga que estar en casa y la realidad es que no de hecho nosotras compartimos una capacitación que habla justamente de eso de la importancia de que se aplique ahorita en estos tiempos de pandemia la perspectiva de género para que entendamos que esta obligación de cuidados tanto de hijos hijas y de personas vulnerables que hay en casa hablando de una situación de pandemia no es exclusiva de las mujeres porque de verdad es importante que se tomen estrategias y medidas tanto en las empresas en la iniciativa privada y pública de cómo manejar este tema porque de verdad nos implicaría o nos está implicando un retroceso en todas estas cuestiones de temas de igualdad de derechos y de empoderamiento de las mujeres al solamente creerse o contemplarse que las mujeres son las únicas que tienen que encargarse de este tipo de actividades licenciada si tiene esta información esta infografía si nos la pudiera hacer llegar la compartiremos con mucho con la comunidad del campus juriquilla de la UNAM en nuestras redes sociales para que ella tenga alcance mayor hay otros comentarios Criseida Ruiz muchas gracias excelente plática Magda Jordano muchas gracias en el Instituto Cretano las mujeres tienen contactos con servicios psiquiátricos en el estado para las mujeres que lo requieran nosotras tenemos únicamente atención psicológica pero cuando una mujer llega a ser atendida ahí directamente en el Instituto se hace la valoración correspondiente y si tiene este requerimiento o esta necesidad de una atención psiquiátrica se hace la canalización correspondiente hacia la dependencia competente en este caso Verónica Rodríguez comenta el costo económico va a ser muy alto a largo plazo sin la perspectiva de género mucho de verdad es importante que como les decía tanto instituciones públicas como privadas tomemos muy en cuenta todos estos logros que ya se habían dado y que de verdad entendamos que ha habido una lucha constante y permanente para que las mujeres pudiéramos hablar un poquito de igualdad de derechos entonces hay que seguir con esta lucha y con este apoyo de todos y de todas hay otra pregunta Magda Jordano pregunta el instituto que tanto de las mujeres trabaja con las escuelas primarias del estado creo que es importante empezar a trabajar con los niños de hecho tenemos un área que se dentro de la del departamento de capacitación tenemos un área que se llama coeducación y se trabaja justamente en esta parte de la educación como manera preventiva con niños y niñas licenciada es vital que esta información y estos tipos de pláticas se generen a lo largo del año no únicamente con el motivo del 25 de noviembre entonces creo que sería interesante importante que tuvieramos una relación permanente con el instituto queretano de las mujeres y poder compartir información a nuestra comunidad y a la sociedad en general claro que sí estamos para servirle la realidad es que los servicios del instituto están a lo largo de todo el año y con gusto será un honor y un gusto el poder estar con esta vinculación y con este trabajo en conjunto Rodrigo García excelente charla muchas gracias gracias a ustedes creo que ya no hay más comentarios licenciada le agradecemos mucho esta interesante charla que nos ha compartido gracias a todos